Hoy comenzamos la ruta en Bárcena de Pie de Concha y vamos a subir hasta el pueblo de Pesquera por su calzada romana. ¡Comenzamos la ruta! Bárcena de Pie de Concha es un municipio de la Comunidad Autónoma de Cantabria y está ubicado en el Valle de Iguña. El municipio está en la vía de paso hacia la meseta. Conserva en buen estado un tramo de la llamada Calzada Romana, entre Pie de Concha y la localidad cercana de Pesquera. Presumiblemente formaba parte de la vía que comunicaba Portus Blendio, el actual Suances, con Seguisamo, el actual Sasamón. Alguna fuente pone en duda su origen romano y fecha su construcción en el siglo XVIII. Pasamos junto al ayuntamiento en dirección a Santa María de Roimbre. Se construyó en sustitución de un templo del siglo XIII, del que se aprovecharon algunos elementos. El rollo de Pie de Concha, que se ubica en este barrio de la Picota, tiene la catalogación de bien de interés cultural. Un rollo es una columna de piedra, ordinariamente rematada por una cruz que antiguamente era insignia de jurisdicción, y que en muchos casos servía de picota, como parece ser el caso, dado que da nombre al barrio donde se ubica. Este rollo de la Picota data del siglo XVII. Justo aquí en este barrio y a mano izquierda es donde comenzamos la ruta de la Calzada Romana o Calzada de los Blendio. Esta calzada romana que ahora comenzamos era la vía que había para comunicar la meseta con el mar Cantábrico. Continuamos la ruta. La verdad es que la vegetación que encontramos y las sombras que encontramos con el día que hace hoy de calor es maravilloso. Robles, hallas, avellanos, de todo, de todo está hecho una maravilla. Continuamos la ruta. Esta calzada fue declarada Bien de Interés Cultural en el 2002. La calzada tenía acceso desde Julióbriga en la zona de Reynosa y bajaba hasta el Portum Blendio en Suances. Continuamos la ruta. Calzada de los Blendios Calzada de los Blendios Hasta donde llegaban muchos peregrinos de Europa que preferían evitar mediante esta vía la dureza del Camino del Norte. Y siguiendo una antigua calzada romana se unía al Camino Francés en Carrión de los Condes, siguiendo las sendas de los ríos Vesalla y Pisuerga. La cuenca del Vesalla ha sido históricamente la principal vía de comunicación entre la meseta castellana y la costa cantábrica, unida por medio de la vía de Legiones 7. Esta vía es conocida como la calzada de los Blendios en recuerdo de la tribu cántabra que ocupaba parte del territorio por el que transcurre. Estamos llegando al pueblo de Mediaconcha. Es una pequeña aldea que constituye un enclave perteneciente al municipio de Molledo. Seguimos ascendiendo por la calzada romana. Junto a las ruinas de la iglesia de Mediaconcha, tomamos de nuevo la vieja calzada que asciende por medio de un bosque entre avellanos, castaños y cajivas. Bueno, atrás dejamos el barrio de Mediaconcha para seguir la ruta hasta Pesquera. Pie de concha en aquellos tiempos lo que significaba era pie de carretera. Pie es pie al pie y conchas querían decir piedra. O sea, estábamos a la orilla de la carretera. Bárcena de pie de concha, barrio medio de concha. Continuamos la ruta. La verdad es que el camino, una auténtica pasada el camino este romano. A medida que nos vamos introduciendo cada vez más, yo creo que es más bonito todavía. Hay que tener un poco cuidado porque hay bastante musgo, porque está muy cerrado en vegetación todo, aunque el camino está muy limpio, pero las piedras pues resbalan. Los días de lluvia pues hay que tener un poquito de cuidado. Vídeo, ya sabéis, darle me gusta que eso ayuda, compartirlo y seguir suscribiéndose en este canal de Corriendo con Curta que Cantabria, que Cantabria es infinita. Continuamos la ruta. Llegamos al pueblo de Somaconcha, situado en un collado, que es el punto más elevado de la ruta. Este diminuto pueblo conserva una antigua iglesia que ha sido recientemente restaurada, contrastando con el abandono de la de Media Concha. Bueno, atrás dejamos el barrio de Somaconcha y el siguiente ya, Pesquera, donde pararemos a tomar unas viandas. Continuamos la ruta. Llegamos al pueblo de Pesquera, que está ubicado dentro de la comarca de Campo Los Valles. Este pequeño municipio, al igual que los de su entorno, se encuentra en una fase de regresión poblacional. Esto es el envejecimiento y emigración de la población, además del abandono de las actividades económicas tradicionales. En verano se celebra en Pesquera la Feria del Queso, la más importante de la región cántabra y que desde 1995 viene congregando cada vez a más productores artesanos y curiosos. Bueno, atrás dejamos el pueblo de Pesquera para entrar en el barrio de Ventorrillo, que pertenece a Pesquera también. Continuamos la ruta. El regreso lo vamos a hacer por el Camino Real. Se trata de un trayecto del Camino Real de Reynosa a Santander planeado para facilitar la circulación de cereales y lanas desde la meseta castellana al puerto de Santander. Bueno, después de Pesquera, hasta pillar otra vez el Camino Real, hemos tenido que tocar un poco de carretera. La verdad es que un poco peligrosa, pero bueno, una vez que pillas otra vez el Camino Real hasta Bárcena de pie de concha, vuelve a tener su encanto y la verdad es que muy tranquilo y muy bien. Continuamos la ruta. A lo largo del recorrido es fácil observar los guardarruedas. Son esas piedras hincadas en el suelo cuya función era evitar que los carros deteriorasen las paredes y no se despeñasen. Las obras se desarrollaron entre 1749 y 1753. El trazado de este nuevo camino circulaba por terrenos de edificio de relieve y atravesaba ríos provistos de bastante agua, por lo que fue una construcción bastante complicada. Bueno, seguimos por el Camino Real de las Oces. La verdad es que es un paseo muy, muy agradable y aquí más arriba lo que tenemos es el Pantano de Mediajo. Os sigo contando la historia. El camino primitivo tenía una anchura de entre 6 metros y medio a 10 metros, dependiendo de los tramos. Actualmente se conserva en su original disposición el tramo desde el Ventorrillo a Bárcena de Pie de Concha. Una vista panorámica nos permite contemplar la intervención del hombre. En el nivel más bajo, el sinuoso trazado de la carretera nacional construida hacia 1860. Llegamos al punto de partida en Bárcena de Pie de Concha pasando junto a la iglesia de San Cosme y San Damián. Es un templo católico que data del siglo XII. Uno de los detalles más destacados de esta iglesia es la conservación y variedad iconográfica de los canecillos, la cual se representan figuras humanas y animales y en algunos de ellos encontramos escenas cotidianas y de corte erótico. Como la inmensa mayoría de los pueblos de la zona, Bárcena es un municipio habitado por pensionistas y un pequeño número de trabajadores que encuentra fuera del pueblo su puesto de trabajo. Aunque tiene una pequeña industria hostelera, el turismo no ha alcanzado el nivel que cabría esperar a tenor de los atractivos que ofrece el municipio. Bueno, senderistas, empezábamos esta mañana aquí en Bárcena de Pie de Concha y hemos hecho una ruta circular hasta Bárcena de Pie de Concha otra vez. Hemos pasado por el camino romano y hemos bajado por el camino real parando en pesquera, en pesquera para comer y coger fuerzas para seguir esa ruta. La verdad es que merece la pena. Hay un tramo ahí que hay que pasar por la nacional de las Oces y que está un poco peligroso porque no hay arcen, pero vamos, el resto es todo... La verdad es que es muy bonito el camino. Así que nada, si os ha gustado, pues darle me gusta, compartirla y nada, os espero para la siguiente ruta.